Agua que no has de beber Agua que no has de beber Chamo Candela pero bueno de verdad Dale a los cueros y ponme a gozar Porque la rumba se ha puesto en allá pa' bailar Dale a los cueros y ponme a gozar Amanece y el chamo sale a la calle Y empieza a descargar Y a su paso ya todo va despertando Todo se alega ya Chamo Candela, rumbero bueno de verdad Dale a los cueros y ponme a gozar Porque la rumba se ha puesto en allá pa' bailar Dale a los cueros y ponme a gozar Y si vas de visita por el Caribe Búscate el chamo allá Ve y pregunta dónde está la rumba buena Y allí lo encontrarás En tu sangre lo llevas al ritmo alegre Que me saca a gozar Tú eres el héroe de mi leyenda Valiente de verdad Yo lo vi tocando el timpalito hasta el mes de enero Llamito Candela Si es valiente de verdad Llamito Candela Si es valiente de verdad A la casa del ritmo Donde todo era Con que bongo Me invitaron otra vez A la casa del ritmo Donde todo era Con que bongo Estaban ya los mejores congueros Y también los timbaleros Y los bravos bongoceros Que les sabían poner sabor Con su tumbao caliente Que me lo quiero aprender Ese tumbao caliente Que me lo quiero Aprender Aquí es que comienza mi historia Cuando yo la conocí Está grabado en mi memoria El momento en que la vi Y su cuerpo tan hermoso Que yo lo quise conocer Ese cuerpo tan hermoso Que yo lo quise Conocer Me invitaron otra vez A la casa del ritmo Donde todo era Con que bongo Me invitaron otra vez A la casa del ritmo Donde todo era Con que bongo Encantado la dice mía Por tres noches y tres días Y me enviago con sus ojos verdes Hasta el día en que la perdí Esos ojos tan sensuales Esos ojos tan sensuales Que me enseñaron A querer Esos ojos tan sensuales Que me enseñaron A querer Donde todo era Con que bongo Me invitaron Me invitaron otra vez A la casa del ritmo Donde todo era Con que bongo Regresé a la casa del ritmo Por todos lados la busqué Y aunque nunca más la vi Aquí es que yo me quedaré Con mis divinos recuerdos Que nunca los quiero perder Y ese tumbao caliente Que ya lo llevo en mi ser Ese tumbao caliente Que ya lo llevo Agua que no has de beber Agua que no has de beber Sabes que cuando te veo Me enfermo De tanto deseo Vamos a tomarlo suave Porque la cosa está grave Mira, no puedo besarte No puedo sonreirte No puedo ni hablarte Y te digo yo Que pienses Si vale la pena Este amor rodeado Por tantos problemas Sabes que no puedo amarte No tengo derecho Para conquistarte Pero Así es la vida Siempre me enamoro De mujer prohibida Agua que no has de beber Agua que no has de beber Si tú me vives cobrando No tengo deuda contigo Yo pago todas mis cuentas Tú eres un caso perdido No tengo que ser No tengo que ser Casa perdido, tú eres un caso perdido 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 Desde que te fuiste ya mi vida ha cambiado No tenía ganas de levantarme temprano Me dejaste solo, triste y embriagado Cuando tú te fuiste aquel dolor que me afligía Desapareció y fui conociendo la alegría Hasta que te fuiste nunca vi la luz del día Cuando tú te fuiste yo solo y confundido Cuando tú dejaste mi corazón herido Se fue el dolor y desperté Y tu, bebé, todo me volvió Tú no me querrás creer lo mucho que he cambiado Tú no me querrás creer que ya yo te he olvidado Qué feliz me siento al saber que tú me has marchado Desde que te fuiste mi vida ha mejorado Y ahora que ya he visto la moneda por ambos lados Lo prefiero así, libre y despreocupado Desde que te fuiste estoy despreocupado Desde que te fuiste todo ha mejorado Un momento en mi taxi lleno de ilusiones Pensando en lo millón en que algún día me iba a meter Con mis pasajeros Se sabía la historia que en mi última novela Esa me iba a dar la gloria Hasta el día que llegaste Con tus ojos morenos Con tu paso sereno Debí acercarte a mí Con ese cuerpo divino Y esa cinturita Desperto en mi alma Es duro deseo de amar Estrecharte con mi Duro deseo de amar Yo quería hablarte De mis grandes planes Te burlaste De mis sueños Me quitaste inspiración Traté de acercarme Y me rechazaste Me trataste Con desprecio Me partiste el corazón Al pasar el tiempo Un autor ya famoso Se mudó en un taxi Que guiaba a una mujer Y mire de nuevo Esos ojos morenos Que me hicieron recordar Ese puro deseo de amar Estrecharte conmigo Puro deseo de amar Puro deseo de amar Y despertarme contigo Puro deseo de amar Y a recordar los momentos Que el mundo me vivió Y encontrarse Se manejó en nuestra vida Puro deseo de amar Estrecharte conmigo Puro deseo de amar Despertarte conmigo Puro deseo de amar 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 Puro deseo de amar